Bienvenidos, buenos días. Seguimos con ustedes en Mañanas Blue, hoy viernes 9 de febrero con la información, con el análisis y con la opinión. Saludo a todos los oyentes de Blue Radio en Colombia, a quienes nos escuchan en nuestra aplicación en el mundo y a quienes nos sintonizan a esta hora en nuestro canal de YouTube. El país amanece con una condena nacional al bloqueo que durante más de cinco horas un grupo de cerca de 500 personas ejercieron de manera violenta en contra del Palacio de Justicia. El mismo sitio que 39 años atrás había sido víctima de una toma violenta por parte de la guerrilla del M-19 retomado luego de forma violenta también por parte de integrantes del ejército que causó uno de los hitos dolorosos en la historia del conflicto en Colombia. Para algunos la comparación es exagerada, para otros lamentablemente que durante cinco horas ninguna persona del Palacio de Justicia hubiera podido ni entrar ni salir en medio de las arengas, de los gritos y de los intentos de algunas personas por ingresar al Palacio recordaron los peores momentos que ha afrontado la justicia en Colombia. En esta ocasión el rechazo viene de todos los sectores políticos, de la justicia y también de los gremios económicos en torno a la inaceptable situación que significa la presión indebida a la Corte Suprema de Justicia con el fin de que según un sector político debe elegir de manera inmediata, repito, según ellos a la Fiscal General de la Nación en reemplazo de Francisco Barbosa que termina su periodo el próximo lunes. Ese es el escenario en el que inician las protestas y los bloqueos violentos que en la mayoría del país, hay que decirlo, de manera separada, transcurrieron de manera pacífica. El presidente Gustavo Petro anoche, después de un Consejo de Seguridad, reportó que hubo 71 manifestaciones en todo el país. Dijo que solamente se habían presentado algunos enfrentamientos pequeños, dijo él, en Bogotá y en Medellín. Y de nuevo dijo que se debe garantizar el derecho a la protesta, pero respetando a las instituciones y diciendo que debe además garantizarse la independencia de cada uno de los poderes. En Bogotá, dijo la alcaldía, salieron unas 10.000 personas a marchar en el búnker de la Fiscalía y en el Palacio de Justicia. En Medellín reportaron 1.500 manifestantes y en Bucaramanga, apenas 800 personas. En Bogotá, la situación crítica en el Palacio de Justicia duró, como les digo, cerca de cinco horas. Tuvo que llegar el director de la Policía, el general William Salamanca. Tuvo que llegar el secretario general de la Presidencia de la República, Carlos Ramón González, para buscarle salidas a la situación. La Corte Suprema se opuso a la intervención del ESMAD desde el primer momento para evitar que se presentaran hechos violentos y para evitar que les endilgaran situaciones de disturbios en pleno corazón de Bogotá. Toda la rama judicial amaneció cerrando filas en respaldo a la Corte Suprema de Justicia. El magistrado Gerson Chaverra, presidente de la Corte, exigió que puedan cumplir sus funciones sin presiones, hostigamientos o amenazas. La Corte Constitucional dijo que las protestas son presión y amenaza a la separación de poderes, mientras que desde los sectores políticos están pidiendo mesura. El pronunciamiento más duro es del expresidente César Gaviria, que puso en entredicho la solidez mental del presidente Gustavo Petro para gobernar Colombia y dijo que estaría incluso cometiendo actos ilegales e inconstitucionales. Vamos a hablarles en minutos también del minuto a minuto de lo que pasó en la marcha y en los bloqueos del día de ayer, del origen de toda la protesta, y es que la Corte Suprema de Justicia finalmente no eligió fiscal general de Colombia, lo que en la práctica implica que el próximo martes, Marta Janet Mancera, hoy vicefiscal general de la nación, será nombrada como fiscal general en encargo, al menos hasta el próximo 22 de febrero, cuando de nuevo la Corte Suprema de Justicia se reunirá justamente para buscar la posible elección de una integrante de la terna del presidente Petro, conformada por Ángela María Huitrago, por Amelia Pérez Parra y por Luz Adriana Camargo. En segundo, les vamos a hablar también de noticias que tienen que ver con la paz. Esta madrugada el gobierno del presidente Petro anuncia el inicio de diálogos sociopolíticos, así los llama, con la segunda marquetalia. Las disidencias encabezadas por alias Iván Márquez, quien traicionó el acuerdo de La Habana, se fue a Venezuela y ahora regresa con una nueva oportunidad de paz, sin ningún tipo de consecuencias para el hombre que firmó el acuerdo, que fue líder del equipo negociador de esa antigua guerrilla, que volvió a delinquir y a quien pareciera que eso no le acarrea ninguna consecuencia. Voy a hablarles también del Consejo de Seguridad de la ONU, que sigue su visita en Colombia, en medio de las nuevas críticas del presidente Gustavo Petro a la Jurisdicción Especial de Paz. Les voy a contar qué hay detrás de ese enfrentamiento, qué hay detrás del inconformismo del presidente Petro con la JEP y cuál es la idea que tiene el gobierno frente a una eventual modificación. Hoy el Consejo de Seguridad viajará a Caquetá para escuchar a los excombatientes en Montañita. En ese episodio, en la visita del Consejo de Seguridad, ha coincidido con la primera gestión de Luis Gilberto Murillo, embajador en Washington, como canciller encargado, luego de que finalmente iniciara el proceso de suspensión por tres meses, de Álvaro Leiva, canciller que está investigado y en juicio disciplinario por la Procuraduría por presuntas irregularidades en la licitación para la expedición de los pasaportes de todos los colombianos. Hablaremos en economía de la renuncia esperada que ya se oficializó de Jaime y de Gabriel Gilinski a la Junta Directiva del Grupo Sura, luego de que se produjera el intercambio de acciones y luego de que los Gilinski finalmente quedarán con el control de Nutresa. Voy a hablarles también del homenaje hoy, del reconocimiento del Estado colombiano, de su responsabilidad por omisión y por no investigar el crimen de don Guillermo Cano, cometido el 17 de diciembre de 1986, el recordado, el ejemplar director del periódico El Espectador, asesinado por las balas de Pablo Escobar. Hoy, a propósito, Día del Periodista, se produce este evento en el Centro de Memoria Histórica. Un saludo a todos los colegas que ejercen de manera imparcial, independiente, con riesgos para su vida, este bello oficio desde cualquier rincón de Colombia. En el mundo, hoy, será el sepelio del expresidente de Chile, Sebastián Piñera, muerto en un accidente de helicóptero, y vamos a hablar del mal momento que afronta el presidente Joe Biden en Estados Unidos por cuenta de sus problemas de memoria, que cada vez son más evidentes. Barranquilla está en modo carnaval, estaremos en cobertura permanente desde la bellísima capital del departamento del Atlántico. Además del Día del Periodista, hoy es el Día Mundial de la Pizza, según Naciones Unidas, hace 13 años murió uno de los más grandes, murió el escritor y diplomático colombiano David Sánchez Juliao. Es un gusto acompañarlos, 6 de la mañana, 8 minutos. Vamos a continuación con lo más importante, en el resumen, en Voces y Sonidos, en Mañanas Blue. El resultado final es que ninguna de las candidatas por el momento sacó los votos requeridos. La sede más importante de la justicia en Colombia fue rodeada, bloqueada y asediada por un grupo de manifestantes que exigía el nombramiento del fiscal. Lo ocurrido en el Palacio de Justicia se produjo tras la decisión de la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia de no elegir en la votación fiscal general de la nación. Seguimos. No vamos a dejar que Pancera, ni que esa narcopolítica que tenemos, narcojusticia, se salga con la suya. El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Gerson Chavera, exigió garantías al gobierno. La Corte Suprema de Justicia rechaza enfáticamente el asedio al Palacio de Justicia, situación que, además de afectar gravemente el derecho a la libertad de locomoción, pone en grave riesgo la vida e integridad física de magistrados, empleados, periodistas y demás ocupantes de la principal sede judicial del país. Y en medio de los desmanes, el presidente Gustavo Petro salió a defenderse diciendo que nunca convocó movilizaciones directas contra la Corte Suprema de Justicia. El ordenó a la policía intervenir y buscar a los responsables de los desmanes. El director de la policía, el general William René Salamanca. Pero si ha habido desmanes, la policía investiga, la fiscalía también investiga. Carlos Ramón González, director del DAPRE. Ninguna movilización estaba autorizada a venir en contra de la corte, mucho menos bloquear su libre actividad y su ejercicio independiente y soberano como poder que es. Desde la cumbre de gobernadores en Cartagena, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, aseguró que una vez se registraron las alteraciones de orden público en el Palacio de Justicia, el presidente Gustavo Petro ordenó la intervención de la policía. Por una corte que tiene que velar por las garantías y los derechos fundamentales de los ciudadanos y por la paz de este país, no quiere ver si colocan a los que terminen en enfrentamientos con ciudadanos. La Corte Constitucional reclama con vehemencia respeto por la independencia de la Corte Suprema de Justicia, así como por la integridad de sus miembros. Diana Fajardo, presidenta de la Corte Constitucional y la procuradora Margarita Cabello, que fue presidenta de la Corte Suprema de Justicia, coinciden en hacer un llamado a la sensatez y a la calma. Exigimos de la Fuerza Pública y del señor General Salamanca que actúe con la contundencia y con la fuerza suficiente para garantizar la institucionalidad. Y a las voces de rechazo contra el bloqueo de la Corte Suprema de Justicia se sumó Diana Alexander Remorina, presidente del Consejo Superior de la Judicatura. Que constituyen una grave amenaza a la independencia, la justicia y la separación de poderes, al tiempo que ponen en riesgo las instituciones legítimamente establecidas y el Estado Social de Derecho en Colombia. El magistrado Milton Chávez, presidente del Consejo de Estado. El Estado de Derecho se cimienta en la garantía de los derechos de las personas, la separación de poderes, el principio de legalidad, la independencia y la autonomía judicial. La corporación hace un llamado a la mesura y al respeto por la institucionalidad de los tres poderes del Estado. Y el senador por cambio radical David Luna responsabilizó al presidente de los desmanes ocurridos en el Palacio. Dichas marchas que han debido ser en paz se han tornado violentas, golpeando periodistas y atentando contra las instituciones, en este caso como la Corte Suprema de Justicia. Rechazo absoluto a los actos violentos y solicitud expresa a usted para que le pida a sus manifestantes actuar en paz, en cordura. El expresidente César Gaviria Lo que estamos viendo hoy está más allá de una conducta dictatorial. Rayen lo criminal y así deben ser juzgados. El presidente no se está comportando como una persona cuerda. Al término del Consejo de Seguridad, el presidente Gustavo Petro confirmó que durante la jornada se presentaron 71 manifestaciones y concentraciones en todo el país con dos incidentes en Bogotá y Medellín, lo que obligó a la intervención de las autoridades. Además, agregó en un mensaje en Twitter que el gobierno garantiza la independencia de los poderes en el país y la libertad de sus decisiones. Por su parte, Alfredo Mondragón, representante del Pacto Histólico a la Cámara de Representantes, anunció que vendrán nuevas manifestaciones en todo el país. Maestros, aprendices de escena, compañeros indígenas de los distintos barrios, compañeros todos, a convocar la próxima y más contundente y multitudinaria de modernización por la democracia y la justicia en Colombia. El gobierno y las disidencias de la segunda Marquetalia de Iván Márquez anunciaron el inicio formal de un proceso de paz. El anuncio lo hizo el alto comisionado para la paz a través de un documento de 11 puntos que establece, entre otros, el compromiso de ese grupo ilegal para poner fin a los secuestros extorsivos. La OEA exigió, por medio de un comunicado, que se abandonen los intentos de diferentes actores políticos de dañar el proceso democrático en Colombia. Esto es lo que dice el texto en donde condenan y repudian, además, lo que llaman desde ese organismo internacional las amenazas de interrumpir el mandato constitucional del presidente Petro. Precisamente, el secretario general de la OEA escribió, expresamos que las instituciones deben poder funcionar en un marco adecuado de debido respeto, paz y calma, garantizando que sus decisiones se tomen sin presiones de ningún tipo. El gobierno nombró como canciller encargado al embajador de Colombia en Estados Unidos Luis Gilberto Murillo. A través de este decreto, el ejecutivo suspende Álvaro Leiva en ese cargo, cumpliendo una orden de la Procuraduría. Murillo ocupará esa posición por 90 días en principio sin perjuicio de sus funciones como embajador. En Casa de Nariño se reunieron los 15 embajadores del Consejo de Seguridad de la ONU con el presidente Gustavo Petro. En el encuentro se abordó el tema de la paz total, la implementación del acuerdo firmado con las FARC y la JEP. El presidente Gustavo Petro le planteó al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas su preocupación porque dice el mandatario que la implementación del acuerdo de paz entre las FARC y el gobierno de Juan Manuel Santos no se cumplió. Se creó la Justicia Especial para la Paz en esos acuerdos con este objetivo. Si miramos si ha aparecido la verdad judicial hay un esfuerzo de la Comisión de la Verdad histórica que entregó su informe pero el esfuerzo de la verdad judicial que es el que tiene que acabar la impunidad durante todas estas décadas de conflicto pues tenemos que decir también que no se ha cumplido. El ministro de Defensa Iván Velázquez se reunió con 25 alcaldes de ciudades capitales del país para estudiar una nueva estrategia de seguridad según las necesidades de cada uno. El alcalde de Bogotá Carlos Fernando Galán manifestó que este encuentro sirvió para que cada alcalde expresara sus inquietudes y reconoció la necesidad de un trabajo articulado. Este año entran cerca de 20.000 miembros de la policía que van a ser distribuidos para apoyar las capacidades que hoy se requieren en el territorio. Linda Caicedo el balón picadito Linda Caicedo gol Linda Caicedo anotó en la derrota 2 a 1 del Real Madrid femenino versus el Atlético de Madrid donde las blancas quedaron eliminadas en los cuartos de final de la Copa de la Reina. En cuanto al fútbol colombiano Pereira le ganó 2 a 0 a Fortaleza Junior venció a Pasto 2 a 0 y Nacional empató con Patriotas 0 por 0. Estás escuchando Blue Radio.